Correr o caminar hacia el futuro Estos shorts biomecánicos, creados por investigadores de la Universidad de Harvard, son capaces de asistir al usuario al desplazarse detectando su andar. Según el artículo publicado el jueves en la prestigiosa revista Science, los shorts incluyen una batería en forma de cinturón y un motor en la parte baja de la espalda que se conecta a una serie de cables. Un algoritmo de control utiliza tres sensores para detectar lo que está haciendo el usuario con una precisión de 99% y así responder de manera acorde. El traje reduce la energía promedio que emplea el cuerpo al caminar en 9,3% y en 4% al correr. Ambas son actividades distintas desde el punto de vista biomecánico según los responsables del proyecto. Sistemas anteriores se enfocaban en una o en otra actividad, pero no en ambas. Este prototipo podría llegar al mercado en los próximos años en sociedad con la empresa de robótica Rewalk, que trabaja para obtener un permiso de comercialización con fines médicos. Su precio estimado será de 30 mil dólares. El equipo también está probando dispositivos similares que podrían ayudar a pacientes que han sufrido pérdida de movilidad a caminar mejor y más rápido. Sistemas de financiería de movilidad a caminar mejor.